¿Qué tal mis amigos o amigo Carlitos? En esta ocasión voy a hablarles un poquito el tema de los chiqueados en Estados Unidos, los que se retiran a temprana edad. Cada quien es libre de pensar como piense. En mi manera de pensar, mire, déjenme le digo, yo he tenido experiencias en diferentes barrios que yo me ha tocado vivir. Entonces hoy voy a tocar el tema de los retirados a temprana edad. Muchas de las veces cuando te retiras de tu trabajo a los 62, 64 años, la persona está súper joven, todavía pues mucha energía, mucha energía. ¿Y en qué te afecta a ti Carlitos? ¿En qué le afecta a la otra persona que se retira a temprana edad? Que yo pienso que cuando te retiras hay que tener un plan en tu mente, un sabes que yo voy a hacer deporte. No es bueno quedarte sentado, que te quedas sentado. Ahora sí como dicen, ni tan, tan, ni muy, muy. Te quedas sentado, te cargas la fregada, te mueres bien rápido sin hacer ejercicio. Entonces para allá va el tema del que me gustaría tratar en esta ocasión, los retirados a temprana edad, con mucha energía todavía. Yo pienso que deberían de tener un deporte. Bueno, depende de dónde vivas. Si vives en un rancho, vives solo, que no tienes vecinos, pues haz con tu vida un papalote. Yo estoy hablando de los retirados a temprana edad que viven en la ciudad. ¿En qué afecta al vecino? Déjenme le digo, ¿en qué afecta al vecino? Que te retires a temprana edad y todavía con energías. Afectas al vecino, al vecindario, en la manera de que todo el día cortas el pasto. Todo el día, lunes, martes, miércoles, si duras dos días es mucho. El pasto normalmente se corta cada ocho días, pero estos retirados a temprana edad, como tienen mucha energía, lo cortan todos los días. Entonces, tú como vecino de ellos, todos los días vas a estar escuchando la sopladora. Vas a estar escuchando la podadora del pasto. Todo el día la vas a estar escuchando. Bueno, le hice casi como tráiler, ¿verdad? Casi, a ver, déjenme ver si puedo igualar a cortadora del pasto. A chingados, eso fue como un tráiler, como un semay, ¿verdad? Más o menos. No, tampoco. Bueno, ahí le ande llegando a la sopladora, miren. Ese ruido molestoso lo tienen los vecinos de los que se retiran a temprana edad. Ándele. Entonces, cuando vives en la ciudad, obvio, a todo mundo le importa porque vives en un vecindario, no vives solo. Entonces, si no quieres estar todo el día mirando televisión y cortando el pasto todos los días, imagínate lo molestoso que es para tus vecinos. ¿Qué culpa tienen de que tú te hagas retirado a temprana edad? O que sacan su grabadora, su radio en la parte trasera y ahí están escuchando a Ramón Ayala todo el día. Música hermosa del señor Ramón Ayala. Música hermosa, pero especialmente vives en los Estados Unidos, imagínate los gabachos vecinos. Ay, hijo de su madre. Ya a las dos semanas ya andan los gabachos. Trago de margo licor que no me hacen olvidar. ¿Por qué? Porque lo satura el cerebro lo mismo, lo mismo, lo mismo. Mire, yo ya andaba haciendo el ruido del pasto de la aspiradora, de la sopladora. Y no nada más, en todos los barrios lo he mirado. Pero aquí en Estados Unidos, cuando te retiras a temprana edad, yo digo que la persona debería tener algo en su mente. Voy a hacer algo extra. Ok, ¿te gusta cortar el pasto? Está bien, agárrate una trailita, pero no te la pases cortando el pasto de tu casa todos los días. Dile a la gente, ¿sabes qué? Yo trabajo, yo no te cobro caro, yo corto el pasto. Y eso sí es beneficioso, porque haces ejercicio y agarras dinero extra. Entonces, a estas personas se les paga al contado, cash, como dicen acá en Estados Unidos, que cobró 100 dólares, se le pagan 100 dólares, echó 20 de gasolina, otros 10 de material, le quedó el resto. Entonces, hizo cuatro o cinco casas, hizo mucho ejercicio, trabajando en ese trabajo y ganó un dinero extra, que cuando le llegue la pensión de su seguro, de su retiro mensualmente, pues este va a ser un dinero extra. Hay otros que se van al casino. Es mejor irte al casino que estar cortando el pasto todo el día, saturando allá a tus vecinos. Y ir al casino no significa que tienes que llevar mucho dinero. No, hay personas que se van hasta con 20 dólares. Y yo decía, oye, estos cuates aquí vienen al casino con 10 dólares, con 20 dólares. Esos cuates, los que no quieren estar fastidiando al vecino con su presencia, cortando el pasto todos los días, lavando su carro todos los días, haciendo ruido todos los días al vecindario, se van al casino y están. Hay unas maquinitas que están de a 5 centavos. Le pegaste algo grande, como estabas de poquito dinero, pues me dio el máximo. ¿Cuánto es el máximo si yo estaba de 5 centavos? Ay, 10 dólares. Ahí te emocionas, se les termina el dinero, andan en el pasillo allí, les dan un café gratis al casino, andan paseándose, regresan a la tarde a su casa y ya tu mentalidad ya viene diferente. Otra cosa que yo les recomiendo y yo lo hago el día que no estoy trabajando, el vecindario está grande, el barrio es grandísimo. Entonces me voy caminando, yo podría caminar en mi yarda, en mi patio frontal, paz, 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 pero igual va a pasar. Voy a tener a los vecinos, ay, ese cabrón todo el día pasa, todo el día lo miro por mi ventana que viene, ya me tiene hasta la fregada. Entonces por eso es que yo agarro, me voy lejos, regreso, si acaso paso por una casa una vez al día en la mañana, al mediodía por la otra y así. Entonces eso es mi humilde opinión de los que se retiran a temprana edad, que en su mente yo pienso, cuando yo me retire voy a tener en mi mente, si todavía Dios me conserva, ahora sí que con salud, un deporte. Voy a jugar fútbol, ok, voy a investigarme en mi ciudad donde juegan fútbol las personas mayores de edad. Otros se van al parque, tienen la costumbre irse al parque, está bien, está bien irse al parque, ahí andan jugando dominó, lo que tú quieras, se citan con otros vecinos. Aquí he mirado unos anglos, unos agüeros o gabachos, como tú le quieras decir, que en las mañanas se van a McDonald's, agarran su hamburguesa, su café, o muchos nada más un café, nada más para pasar el rato. Agarran su café, se van al parque, ya se juntan cuatro o cinco de su edad a platicar. Entonces el ejercicio es lo más recomendable. Si vas a hacer ejercicio, vas a ir al parque a caminar, es lo más recomendable para que dures más años, que tu vida sea un poquito más larga. Pero ese es el problema de los que se retiran a temprana edad, que fastidian mucho a los vecinos cortando el pasto todos los días, podando los árboles todos los días, lavando el carro todos los días. Lavando el carro nada más, pues los miras por la ventana, ay este cabrón ya va a lavar el carro otra vez, ayer lo lavó, en la mañana lo lavó, ahorita lo lavó. Eso no fastidia tanto, es su dinero, lo que gasta con el agua. Este, lo que sí fastidia es cuando usas una sopladora, cuando usas una cortadora de césped, que estás cortando el pasto, allí sí molestas al vecindario. Porque el pasto lo cortaste hoy, no, y ha tenido vecinos que lo cortan a las 8 de la mañana, y no nomás le dan una pasada. En un cuadrito de pasto que lo puedes cortar, vamos a decir, en 15 minutos, duran dos horas. Le dan sus 5 o 6 pasadas, porque ellos en su cuerpo sienten energía, que quieren hacer algo, no estar sentados mirando a los polivoces en su casa. Quieren estar haciendo algo. Ya me metí a YouTube, ya miré la película de Tecate Film, ya miré los fugitivos, ya miré la película Dueños de la Plaza, ya miré la película La Potranca Fina. Entonces ya, ok, ya quiero hacer algo diferente, me voy a cortar el pasto. Lo hice en la mañana, lo hice al mediodía, lo hice en la tarde. He tenido vecinos que lo cortan 3 veces al día. El pasto ya también dice, no chingues. Entonces, cuando cortas el pasto o una planta, imagínate, esta es una planta, le cortas una rama, hasta le sale un líquido. Porque no te dice, eh güey, me está doliendo, pero obvio que le duele, es una planta viviente, está viva. Entonces, como no puede hablar, entonces, si el pasto lo cortas, todos los días lo mismo le pasa. Pinche pasto, está bien bonita. Le dolió, imagínate que no le haya dolido, pero déjalo que crezca. Es como estar yendo a una casa, tocaré, me das un dólar, ok, no hay problema, te lo doy. A las 3 horas, me das un dólar, no hay problema, te lo doy. A la tarde, me das un dólar, no hay problema, te lo doy. Va a llegar el tiempo, que hijo de toda tu madre, déjate, doy 20 dólares, güey, para que dejes de chingar por 5 días. Que no me toquen la puerta por 5 días. Así es el pasto, así son las plantas, así es todo, así es el vecindario. Que el vecindario está hasta la fregada de retirados a temprana edad, con energía todavía. De que cortan el pasto todo el día, de que lavan el carro todo el día. Sabiendo que estamos en California, aún así aquí, aún así lavan el auto todo el día. Les cae la ciudad, los multa una vez, los multa dos veces. Esa multa mejor que se fuera en el casino. Es bien raro que yo recomiende que vayan al casino, pero si vas a meterle puños de feria, no. Pero si vas a relajarte, a pasar el tiempo, yo prefiero que hagan eso, a que estés molestando el vecindario. Yo corto la yarda cada semana, cada semana y media. Pero cada semana lo cortas el pasto y se mantiene bien. Entonces yo los miércoles, el día de mañana me toca, corto el pasto. Mis vecinos escucharon y nada más una pasada, nada más que quede cortado. Y corto el pasto y van a durar mis vecinos ocho días sin escuchar mi cortadora de césped. ¿Pero qué pasa? Lo corté a las diez de la mañana y lo corto a las tres y lo corto a las seis. Van a decir, no chingues, carlitos, guajapengüeyo, hasta van a empezar a hablar inglés. Estos cabrones no hablan inglés. Entonces, mis amigos, eso es lo que hay que pensar también en los demás. No nada más pensar en ti cuando vives en un vecindario. Si vives fuera del pueblo y tu casa es la única y la otra está, vamos a decir, a 500 pies o vamos a decir, a 2,000 pies, que ya tu cortadora de césped ya no les importa, ya no afecta, ay, córtalo todo el día. El que nació pa' güey del cielo le caen las hojas. Si vas a estar cortando el zacate todo el día, vas a estar trabajando todo el día, pues allá tú. Hay otros que limpian el carro todo el día, ocho horas limpiando el carro. No me da envidia, me da lástima de que los carros se hicieron para servirnos a nosotros, no para nosotros a ellos. Está bien que lo limpies cada tres, cuatro días o lo laves cada tres, cuatro días. Pero imagínense personas ocho horas al día, nueve horas al día, en días largos, le pasas la toalla por aquí, le pasas la toalla por allá. Ah, espérate, miré una cagada de mosca. Déjale, le vuelvo a echar poquito más agua y le vuelvo a tallar más. Llega el momento que me imagino que el carro dice, cabrón, déjame descansar. Déjame limpiar por un día, güey, no seas gacho. Y así es en todo, mis amigos, fastidias cuando estás siempre lo mismo, lo mismo, lo mismo. Entonces, mis amigos, amigo Carlitos, antes de fastidiarlo, pase a saludarlo, a decirle el punto de mi opinión. A los que se retiran a temprana edad, molestan al vecindario. Y bueno, pues en mis respetos todos piensan diferente, su amigo Carlitos.